¿Ayudo a poner gasolina? Claro, hasta te dejaré conducir. ¿Sí? Claro, cuando tengas 16. Caza, qué graciosa. Ah, genial. ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? ¿Vos? ¡Vos! ¡Ah! ¡Estás vivo! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah! ¡Ya me salvé! ¡Ya me salvé! Andy te encontrará, nos llevará a su cuarto y tú le dirás a todos que esto solamente fue un gran error. ¿Eh? ¿Amigo? ¿Amigo? Solo quiero decirte que aunque trataste de eliminarme, la venganza no es un concepto que practicamos en mi planeta. ¡Ah! ¡Qué bueno! Pero no estamos en mi planeta, ¿verdad? No. ¡No! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Está bien! ¡Vamos! ¿Quieres pelear contra mí? ¿Y ahora? ¡Pizza Planeta! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Honker! ¡Oh! 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 ¿No se da cuenta de que no estoy ahí? ¡Estoy perdido! ¡Soy un juguete perdido! Bitácora de Buzz Lightyear. El comisario local y yo estamos en un enorme abastecimiento de combustible. ¡Tú! ¡Según viene de computadora, eh! ¡Cállate! ¡Cállate, tonto! Comisario, tienes que calmarte. ¡No es el momento de calmarme! ¡Estoy perdido! ¡Andy no está! ¡Se van a mudar de la casa en dos días y es tu culpa! ¿Mi culpa? De no haberme echado por la ventana. ¡Nada! ¡Cómo no! ¡Pero si tú no hubieras llegado en tu tonta navecita de cartón para quitarme todo! ¡No me hables de lo importante para mí! ¡No me hables de lo importante por ti! ¡La seguridad de todo el universo está en peligro! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ubicado en la orilla de la galaxia, el emperador Sorga ha estado fabricando en secreto un arma con la capacidad destructiva para aniquilar todo el planeta. Solo yo tengo información que revela la única falla de esa horrenda arma. Y tú, amigo mío, eres responsable de demorar mi reunión con el Comando Estelar. ¡Tú eres un juguete! ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! ¡Eres un personaje ficticio! ¡Eres un juguete para niños! Tú eres un triste y extraño hombrecillo y te tengo lástima. Adiós. ¿Ah, sí? ¡Pues vete al cuerno, demente! Reunión con el Comando Estelar. ¡Oye, amigo! ¿Me hablas a mí? ¡Sí! ¡It's a planeta! ¡Andy! ¡Oh, no! No puede entrar a su cuarto sin Buzz. ¡Buzz! ¡Buzz! ¡Regresa! ¡No fastidies! ¡No, Buzz! ¡Tienes que regresar! ¡Encontré una nave espacial! ¡Es una nave espacial, Buzz! ¡Gracias por ver el video!